seguimos en la segunda feria del caballo peruano de paso aquí en mamacona y el día de hoy vamos a estar viendo solamente el concurso de marinera vamos a ver todas las modalidades mujer a caballo hombre a pie caballo caballo y hombre caballo mujer a pie vamos a poder conversar con los participantes ver su desenvolvimiento en la cancha por supuesto y conocer quiénes son los ganadores de este año así que los invito a disfrutar de este nuevo programa de a cuatro tiempos tv edición segunda feria del caballo peruano de paso